El 2015 fue un año para depurar muchas cosas en la vida de Emilio Pinar Gote y este 2016, él llega más recargado que nunca, además de ser catalogado como uno de los mejores vestidos de la TV ecuatoriana. Muchísimas gracias mi coquita, ya te extrañaba, extrañaba a la gente en contacto, pero sí... No está más difícil Emilio. No, no diga eso, siempre es exequible. No, sí, hay que cuidar en la imagen, los años pasan, ya es más difícil hacer dieta, es más difícil cuidarse y yo creo que los que trabajamos en televisión nos debemos a un público. Además, el presentador deja a un lado comentarios y polémicas que se dan día a día por su trabajo o vida personal. Y lo hace en el momento indicado, cuando está con sus cuatro hijas. Siempre te voy a decir que me encanta cómo compartes con tus nenas. Los fines de semana es espectacular verte. No, ahí sí, mira, no hay contrato, no hay evento, no hay absolutamente nada. Me dedico a mis gordas, a Martina, a Isabela, a Fiorella, bueno y Sammy que cuando viene acá a Guayaquil o yo voy para los ríos, nos vemos, ¿no? Pero feliz, feliz con las cuatro gordas. ¿Cómo te tomas ese de tener cuatro reinas, cuatro princesas? O sea, ahí sí, yo te diría que es otro trabajo más porque agarra a la una. Tengo a las señoras que me ayudan, pero la verdad, no, o sea, yo quiero tener a Isabela acá, quiero tener a Martina acá. Bueno, Fiorella se ha convertido para mí en una ayuda. La Fiorella va a cumplir 12 años. Este, juega con Sammy, entonces la pasamos bonito, la pasamos lindo. Este, Gaby ama a mis hijas y eso es importante. Yo siempre digo que cuando vienes con paquetes, la pareja que está contigo tiene que quererte y gracias a Dios eso es lo que me ha bendecido, ¿no? Con esta mujer que adora a mis hijas. ¿Y cuál es la respuesta de Emilio cuando recibe malos comentarios en su red social con respecto a sus nenas? Emilio, para lo que hizo, como dicen por ahí. El que esté libre de cuyo, yo siempre digo, es fácil señalar, no, que con tus hijas van a parir. Yo digo, si con este dedo señalas, tres te están apuntando a ti, que sea lo que Dios quiera. Mire, yo siempre digo en mis oraciones de todas las noches, se las encomiendo a Dios para que las cuide. Cada vez este mundo está más loco, cada vez este mundo está más dañado. Y nada, lo único que tienen que tener claro ahí son los principios y valores que se les enseñan en casa. Ya con eso, cada quien hace su camino, ¿no? Definitivamente, Emilio Pinar Gote deja a un lado las malas vibras y disfruta al máximo de su familia y de su trabajo. Para En Contacto, Evelyn Vanessa Calderón.